Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa, Nuevo Centro Uruguayo, en el programa de Mariadismo Total. Mi nombre es Cristian Alves, soy alumno de Nuevo Centro Uruguayo y estamos en un poco de entrevistas acá. Buenas tardes. Quería saber su nombre, muy bien. Quería saber que fusión tu cumples en el tema de Madrid, con lo que dices. Soy actor, director de cine y después soy comunicador. Comunicador. ¿Qué esperas del evento, de la fiesta? Sí. Y puede ser muy buena y, bueno, que termine de mejor manera. Ya que se cumplen tres años, ¿no? Los nuevos centros uruguayos, ¿no? La verdad que, bueno, por muchos años más, ¿no? Que la fiesta sea hermosa, maravillosa, que termine de mejor manera. Muy bien. Lo que te iba a preguntar también, ¿qué te pareció la película La Casa de Grupos? Sí. No la pude ver. 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 Creo que sea proyecto, nada de cine, al arte en general, me parece que sea muy buena y me quedé hasta adelante. Sí, sí, todo, por eso es el proyecto uruguayo. Siempre que no lo pueda para adelante. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.